Hola, yo soy Tobías y no tengo suerte en el amor. Entre muchos mambos, lo único que me salva es la amistad. Tengo a cuatro personas que están conmigo en todos los momentos. Zoe, Imanol, Soledad y Trinidad. Tengo que agradecerles a todos los lindos momentos que pasaron. Son mis mejores amigos. Zoe es la novia de Imanol y Soledad está con Trinidad. La verdad es que éramos un grupo de seis. Sí, yo también tenía pareja. Renzo. Lo amo. Amaba tanto, pero me engaño. Como todos los hombres. Me fui de viaje. En ese medio de tiempo, cuando se hablas, siempre me mostró ser el tipo ideal, que me entendía y que podía volver a ser feliz de nuevo. Blas tiene una hermana, Rocío, una chica muy buena, que su sueño es ser modelo. Y con su novio, Lisandro, se inscriben en el taller de Imanol para una oportunidad. Ya Imanol tiene una amiga del pasado, Araceli, y la invita para el taller. Ella tiene dos amigos, Lautaro y Felicitas, que por casualidad es amiga de Blas, y quiere presentar Lautaro a él. Mis dos queridas, Trinidad y Soledad, tienen un gran problema. Ese problema se llama Ámbar. Una ex novia que está obsesionada con ellas. Ella tiene a Evelyn. Una amiga que la quiere mucho, pero ella no se fije en ella. ¿Saldrá de ahí en una nueva pareja? Esos y otros personajes más somos. No hay amor en Buenos Aires. Tu novela favorita estrena en 2023. Y vos, ¿estás ansioso? No se lo pierdan.